¡Ja, ja, ja! Somos las Bambas. Somos mineros que trabajamos por un mejor futuro. Para nuestras familias y nuestro país. Pese a las dificultades que se presentan. En muchos casos, lejos de nuestros hogares. Aquí nos cuidamos. Y trabajamos de forma segura. Porque en casa nos esperan. Desde las Bambas, reconocemos el gran esfuerzo, resiliencia y compromiso para asumir los desafíos. Nos sentimos orgullosos por los grandes logros. Porque hacemos minería para el progreso. ¡Feliz Día del Minero!